¡Ven aquí, anda! Ruth, perdóname, por favor. Llevas dos días a mi lado intentando ayudarme y yo comportándome como un gilipotas. No sé qué hubiera hecho sin ti. No lo hacía por ti. Lo voy a pensar constantemente en otra cosa. Refugiarme en que había pocas posibilidades. Hacía por mí y por ti. ¿Pero por qué? Porque intentaba ser fuerte, pero no lo soy. Porque tú tenías razón. No. Y las cosas malas no solo les pasa a los demás. Porque tú mañana podrías tener cáncer. Y si tú te mueres y me muero contigo. Te lo juro. Tengo mucho miedo. No. No.